Ahí viene ese recorrido Para mover A esta gente No para, no para De bailar Ya todos empiezan a imitar El ritmo que sube El ambiente Y la cese Y viviente Ándale si Y de aquí donde nos vamos El ritmo doble le da igual Bailando cumbia y el reggaetón La quebradita De su pasión Y Prisma Music le da el sabor Terminando la rola vamos Y échale algo A la tienda del señor Julián López Ánimo Ánimo No para, no para De bailar Ya todos empiezan a imitar Este es el carnaval De organización Primozóstolo Y la cese 2022 Esto es para ti Y seguimos recorriendo Prisma Music le da el sabor Echale para el payaso El payaso del carrusero El doctor Ectojo Tienden las carnitas de restante Ándale, manejo Suba, 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 suba Prisma Ánimo a todos los cables acá en escenario